Emergencia social. El Senado convirtió este miércoles en ley la declaración de emergencia social. Es un logro. Celebró el responsable de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en Entre Ríos, Luis Jerez. Hubo que estar en la calle y visibilizar el sector, señaló. Azueto administrativo. El gobierno de Entre Ríos dispuso un azueto administrativo del 23 al 30 de diciembre con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y un receso que computará a cuenta de las licencias ordinarias desde el lunes 2 de enero hasta el 13 del mismo mes. Solicitan audiencia. La mesa directiva de FEMER junto a los presidentes de todos los círculos médicos de la provincia mantuvieron un encuentro con las autoridades de IOSPER para tratar el bajo arancel que abona la obra social por las prestaciones y el atraso en el pago. Juró la senadora. Este miércoles en una sesión especial de la Cámara de Senadores, el vicegobernador Adambal tomó juramento formal como senadora del departamento feliciano a Miriam Espinosa. La flamante legisladora destacó la enorme responsabilidad del cargo y sostuvo, soy una simple trabajadora.